pero también hablar de la importancia de la transparencia y de la igualdad de las garantías y quiero dejar como constancia para que los coordinadores o los que se vayan a nombrar como conciliadores tengan en cuenta que en Senado se aprobó un artículo donde se prohíbe durante la campaña de la publicidad estatal, esto es mirar de la transparencia y se prohíbe igualmente que se inauguren obras y una serie de cosas, yo le pediría que en virtud de eso los señores conciliadores tuvieran en cuenta esta propuesta de Senado. Respecto a las proposiciones, financiación de campañas publicitarias, les acabo de hablar con el Ministro de Hacienda y con el Ministro Cristo porque pues no queda claro quién va a financiar la campaña por el sí o por el no. El Ministro Cristo me dice, y yo le pregunté al doctor Oscar Darío porque no recordaba muy bien lo que pasó en el 2003, y si algo debe tener el Partido Centro Democrático es coherencia. Y en ese momento con el tema del referendo los privados financiaron, y recuerdo que ahí existía una convocatoria donde había muchos de ustedes que se llamaban jóvenes por el referendo, promoviendo los artículos para que fueran integrados a nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, aquí el Congreso tiene que tomar una decisión, y es quién va a financiar. Me quedan dos preocupaciones. Una, que los privados financian... Terminó, representante. Un minuto más para el representante Rodríguez, por favor. Si los privados financian, no queda claro la igualdad de las condiciones. Por eso presentamos este artículo, donde debe estar en cabeza de los partidos y los movimientos significativos de ciudadanos, y el Estado deberá entregar esa financiación por el sí, en igual condiciones que por el no. De tal manera, esa es la primera proposición. La segunda, ustedes saben la guerra que nosotros hemos tenido contra la corrupción electoral. Y creo que ya hemos avanzado con el Gobierno Nacional en tener unos puntos de acuerdo a fin de modificar el Código Penal respecto a los delitos electorales. Pero algo que ocurrió en campaña es que ya no se están haciendo las campañas sobre las ideas o sobre las realidades. Se están diciendo muchas mentiras. Se están engañando al ciudadano. De tal manera que... Yo le pediría, Presidente... Continúe, señor representante. Culmine su intervención. Termine el minuto que le concedí, representante. Un minuto. Mire, Presidente, yo sé que estamos cansados, pero esto es de vital trascendencia para el país y para hacer un debate honesto, pulcro. Y lo que pretende esto es generar pedagogía. Pero ceñirse bajo los principios de buena fe, transparencia y veracidad. ¿Esto qué significa? Que no pueden salir a decirse mentiras por el sí y por el no. No se puede tergiversar sobre un acuerdo, una interpretación sesgada o por el sí o por el no. Yo creo que debe haber transparencia. Muchos candidatos fueron víctimas de ese matoneo donde no se hablaron de las ideas, sino que se hablaron de cosas que les sacaban del pasado.